Música Buenas tardes, nuestra intención en esta presente feria de Reifen 2014 es dar a conocer a clientes y usuarios nuestra nueva marca, nuestro nuevo producto llamado Brawler, que es un semi elástico que tiene unas características muy especiales y que está dedicado especialmente al segmento de construcción y trabajos severos Es un producto, como he comentado antes, semi elástico porque cuenta con unos agujeros que ayuda a disipar el calor, por lo cual se comporta exactamente igual que un neumático en el sentido de que no tiene los inconvenientes de ser un super elástico a la hora de disipar calor que se genera con el trabajo y tiene un alto rendimiento en trabajo severo, donde los neumáticos tradicionales incluso los macizados no llegan, el producto Brawler afortunadamente sí que tiene un alto rendimiento Bueno, en antaño Trellevor era una empresa que estaba muy focalizada en el mercado europeo pero hoy día es una empresa global que trabaja en Asia, que tenemos presencia en Asia con bastante penetración, Estados Unidos ya tenemos un proyecto que acabamos de empezar con fábrica propia y también estamos muy introducidos en Sudamérica con lo cual ya no solamente Europa, tenemos ya cobertura y presencia y estrategia a nivel mundial Bueno, en el caso nuestro de lo que es la península, todavía el sector agrícola para nosotros pesa un 70% y el sector industrial pesa un 30% pero es más o menos algo similar a lo que dentro del grupo ambos segmentos pesan Bueno, antes que nada quiero reconocer que el 2013 ya ha sido un año positivo Trellevor, que existe en península de España sufrimos bastante lo que fue el 2012, el 2013 ya ha sido un año positivo hemos recuperado bastante con respecto a la crisis anterior y el 2014, bueno, ha empezado pues como era de prever, sin grandes crecimientos estamos cumpliendo objetivos y de momento todo hace pensar que el año será un año de normal por decirlo de alguna manera, un año de transición pero no será un año negativo en absoluto, somos optimistas Bueno, nosotros tenemos una red de distribuidores que continuamente colaboramos con ello que ya está muy, muy, muy consolidada y ahora lo que estamos es tratando de introducir esta nueva marca de Brawler que es una marca especial, que tiene un comportamiento un poquito especial y que necesita de un cliente bastante focalizado en este business que he tratado antes de describir Ahora mismo estamos concretamente buscando un distribuidor que sea capaz de desarrollar este negocio el resto de nuestras actividades y el resto de nuestros productos está perfectamente definido y está andando satisfactoriamente ¡Gracias!